Buenos días a los licitadores y demás interesados presentes en el acto público de la mesa de contratación del Ayuntamiento de Málaga en la sesión del día de hoy, 16 de noviembre de 2002. En el orden del día de esta sesión estaba prevista la apertura del sobre electrónico número 2 correspondiente a la proposición económica y criterio evaluable automáticamente del expediente 76-22 para adjudicar el contrato de servicios de control de calidad del aire en el interior de los edificios municipales, cuyas instalaciones de climatización igualen o superen los 70 kilovatios térmicos. No obstante, este acto público se va a posponer a una sesión posterior, toda vez que en el punto tercero del orden del día correspondiente al sobre electrónico número 1, esto es la documentación administrativa correspondiente a la apertura y calificación de los licitadores que concurren a esta oferta, existe uno de ellos que debe subsanar el cumplimiento de alguno de estos requisitos. Por lo tanto, queda suspendida este trámite hasta tanto el licitador en cuestión subsane la documentación que se le requerirá en términos de plazo. Con esto damos por terminado el acto público de la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos los presentes y buenos días.